vamos a empezar por la cabeza entonces tenemos nuestra lana nuestra aguja nuestro marcador iniciamos haciendo un nudo mágico es muy sencillo de hacer envolvemos la lana en nuestro dedo cogemos la aguja aquí sacamos la sal aquí ya está hecho nuestro nuestro anillo mágico dentro de ese anillo vamos a tejer seis puntos bajos entonces empezamos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos y ahora lo cerramos cogemos este extremo y jalamos aquí queda cerrado y ahora vamos aquí al primer punto que hicimos aquí se ve esta cabecita entra por allí la aguja cogemos lazada y lo pasamos esto se llama un punto deslizado así queda nuestro primer nuestra primera ronda 6 puntos en un anillo mágico normalmente para hacer cualquier parte del cuerpo de un proyecto siempre vamos a utilizar un anillo mágico iniciamos con 6 puntos bajos ahora a estos 6 puntos bajos vamos a tejer sobre ellos 2 en cada 2 puntos bajos en cada uno entonces nuestro primer punto es acá entramos lazada un punto bajo en el mismo en la misma cadena hacemos otro punto 2 en el siguiente otro 2 estos son aumentos 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto así vamos a hacer hasta llegar aquí al inicio que nos queden 12 puntos llevamos 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 como vamos a trabajar en espiral a partir de aquí ya vamos a utilizar nuestro marcador porque si no marcamos es muy fácil que nos perdamos entonces vamos a marcar para la siguiente ronda vamos a aumentar hacemos un punto un aumento un punto un aumento entonces en el primer punto hacemos el punto hacemos el punto y ponemos nuestro marcador allí así vamos a tener la guía de donde empieza y donde termina cada ronda y así no nos perdemos porque siempre nos tienen que dar los puntos exactos para que quede bien hechecita nuestra nuestra bola de la cabeza entonces vamos a iniciar acá con un punto bajo ya lo hicimos y ahora hacemos un aumento uno y dos puntos en el mismo punto así es como hacemos el aumento otra vez un punto y un aumento y un aumento un aumento un punto y un aumento así así hasta terminar la ronda tenemos que tener al final 18 puntos cuando se nos facilita en el patrón vamos a tener siempre al final la cantidad de puntos entonces contamos de pronto nos hablan nos distraemos con algo entonces nos perdemos por eso nosotras las tejedoras siempre estamos contando entonces cuando nos hablan uno siempre dice uno dos tres para no perdernos por eso siempre tenemos que utilizar nuestro marcador un punto un aumento bueno vamos ahora a la cuarta ronda ya tenemos tres rondas uno dos tres vamos a la cuarta entonces en la siguiente nuestro patrón va a ser dos puntos un aumento entonces nuestro primer punto ponemos nuestro marcador uno dos puntos y en el siguiente punto un aumento o sea dos puntos en el mismo momento uno y dos y así vamos sucesivamente hasta terminar nuestra ronda dos puntos uno dos y un aumento y así vamos hasta terminar nuestra ronda al final de esta ronda vamos a tener 24 puntos siempre pues como estamos empezamos con con el número 6 vamos a hacer 6 puntos siempre en cada en cada ronda vamos a hacer 6 puntos de 6 aumentos entonces nos van a aumentar en cada ronda 6 puntos cada vez entonces aquí tendríamos 24 puntos en esta ronda para la siguiente ronda vamos a hacer vamos aumentando entonces aquí ya no son dos puntos sino tres puntos y un aumento entonces nuestro primer punto ponemos nuestro marcador y ahora vamos a hacer 6 puntos y ahora vamos a hacer 6 puntos ya llevamos 1 2 3 puntos y un aumento 3 puntos 1 2 3 puntos y un aumento 3 puntos y un aumento y así vamos a seguir esta vuelta esta ronda hasta terminar y ahora vamos a seguir la vuelta a la vuelta a la duda